Muy buenas Spartans, ¿cómo están? Espero que bien. Pues bienvenidos a la base. Bienvenidos al primer video del canal, en este caso Halo Reach. Uno de mis juegos y franquicias favoritas. De hecho, la franquicia que me... adentro al mundo de las consolas y videojuegos. Y los que estén familiarizados con Halo ya sabrán que... el 7 de diciembre se estrena el Halo 6. O el Halo Infinite, como quieran llamarlo. Así que me he decidido hacer una cronología del jefe maestro. Como primer juego, pues... Aquí está su servilleta. Halo Reach. Pues vamos a darle a uno de mis juegos favoritos, a ver qué tal. Se ve bien chingón, la neta. Ya había olvidado esas gráficas. Quiero agregar que estoy en el Xbox 360. Con un nuevo perfil. Por si llegan a ver unos logros saliendo por ahí. No sé, quise regresar al 360 a recordar viejos tiempos. Cuando me iba al ciber de acá a la vuelta. Horas y horas pegado. Ahora se lo haré. Con la interrupción. No puedo haber tenido. No. 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 Sí. Música Anoche se perdió el contacto con el repetidor de Visgrad, quedó muerto a las 26 horas Respondí con soldados de choque que han sido declarados desaparecidos en acción Y ahora nos toca a nosotros La oficina de inteligencia naval cree que el despliegue de un equipo Spartan es un despilfado No estoy de acuerdo Comandante Ese es el nuevo número 6 Cat, ¿leíste su expediente? Solo lo que no estaba tapado con tinta negra Soy malísimo ¿Alguien ha reclamado la autoría? La ONI piensa que podría ser insurgencia local Hace cinco meses hicieron algo parecido en Harmony Atacaron un repetidor para dejarnos sin ojos ni oídos, luego robaron dos cargueros de un dique seco Eso no puede pasar aquí Rich es demasiado importante Quiero ese repetidor en pie, Noble 1 Señor, considere lo hecho Bien, nos veremos al otro lado Cambio y fuera Teniente Comandante, señor Soy Carter, líder del equipo Noble Ese es Cat, Noble 2, Emilio y Jorge 4 y 5 Vienes conmigo, Noble 6 Vámonos, pues No voy a mentirte, Teniente No esperes que el equipo te reciba con los brazos abiertos Yo me conformo con tener de nuevo a Noble a pleno rendimiento Una cosa He visto tu expediente Hasta lo que la ONI quería ocultar Me alegro de contar con tus habilidades Pero somos un equipo Dejemos todo eso del lobo solitario Bien Entendido, señor Bienvenido a Rich Vale, que motivo Vaya bienvenida, le dan a Noble 6 Atención, equipo Noble Estamos ante una estación de repetidores caídas 50 kilómetros de Vicegrad Vamos a conocer a quien lo hizo Y luego Cat volverá a ponerla en marcha Ya ven hasta sus entrañas, comandante Señor, ¿por qué querrían los rebeldes a Islas Rich del resto de las colonias? Quizá puedes preguntarles, Jorge Comandante, hemos perdido contacto con el CG ¿Canales de emergencia? Buscando Nada No sé qué nos bloquea Ya oyeron, zona muerta confirmada El mando no nos acompañará en este viaje Que solo me siento Buah, el paisaje está guapo Para ser de Xbox 360 estaba muy guapo Puede que intenten derribarte Así que mantén la distancia Sí, señor Concentrémonos Vigilen sus sectores Estoy concentrado Ahí está la estación de comunicaciones Detecto un faro de emergencia Dale pues, ahí vamos a ir Podrían ser los soldados desaparecidos Vayamos a ver Lo estoy pasando normal Pero tengo un buen pretexto Es porque No quiero tardarme demasiado Si lo pongo en la veica o legendaria Pero yo lo traeré al canal también Ustedes tranquilos John, mantén la vista fija en el cielo Señor Es como un pretexto, ¿no? Vamos, Ace Como bajaba con X Bien, equipo Noble Disperdense Una corrida Una corrida, que fui atleta El faro de emergencia parece estar justo al sur, comandante Estamos cerca No, mija Ya está todo mal grado Recibido A ver Estén atentos Estructura punto 3, 4 Es aquí parece despejada Es cerrado Ah, sí, es para allá Creo que había un logro de matar a la... Hay humo en la siguiente estructura Rodea por el oeste y examinala Equipo Noble tiene permiso para atacar Pero sean selectivos No queremos llamar demasiado la atención Ah, flota, avisa importante Para todos aquellos que quieran jugar la beta de Halo Infinite multijugador Noble 6 Entra a la casa Tienen que registrarse en Hello White Point Yo te sigo Pones su... Mi líder nuevo Veo patrones térmicos en la estructura de adelante Quieren jugar con solo PC Se registran Tienen hasta hoy 14 de septiembre Para ser seleccionados por 34 atras Fíjense en ellos Pregúntales que hacen aquí Yo participé en el 28 de julio Esconderse señora Y la neta está brotando el juego Si me vuelven a escoger Me traeré el multi-rayer al canal Con mis facciones Opinión sobre el juego Dice que algo va a su hijo En el campo Algo Comandante Insisto en que detecto patrones térmicos En la estructura justo al este de su posición Recibido Llévenlos dentro Algo Algo Equipo Noble Deprisa Vas a ver cuál es el este Corre como el viento Tira al blanco Imagínate que tengan esto Flota Vámonos Llenos los juegos de sauce A ver esto Atentos a los rastradores De movimiento No recuerdo mal Por aquí Vienen los ¿Ves algo? ¿Ves algo? Negativo Sin rastro térmico Mi jefe Movimiento fuera de su Avanza hacia el oeste Van a flanquearnos Intentan abrirse paso por la puerta ¡Carajo! ¡Jóvenal! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Spartan! ¡Ayuda! Allá vamos Ah, si hay que empezar la madriza No se le comando fino con el petro ¡Banshee! ¡Atento, Charly 1! Muy bien por ahora ¡Mátelo! ¡Atención, un Banshee! ¡Se está disparando! ¡Impacto directo! ¡Este planeta será tu tumba! ¡Buah, soy pese! ¡Siga disparando! ¡Fantástico! ¡Van a un logro de la tecnología! ¡Estoy conmigo por aquí! ¡Oh! ¡Nos atacan! ¡Líder novo! ¡Naves de descenso enemigas! ¡Es buena para que te los pudo! ¡Siguramente van a abandonar! ¡Los felips son los más Fuertes y molestos de este sitio O por ejemplo estos enanos Son los más básicos de todo ¡Aún así como Jolens! ¡Y los que más se pueden ser los Jackals! ¡Son unos flacos como yo con escudos! ¡Es que la de uno de sus jejunos se atrevan en el osculo para poder matar! ¡Haz! ¡Suscríbete! ¡Haz! ¡Sí! ¡Haz! 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 No lleguen los mendigos Estaré jodidísimo Ya lo maté banda Creo que me daban un carro o algo así Tu adelante Si, yo por más pendejo eh Maldito pollón Ah, esos son los gris no Para ver con otros Son de los más Fuerte por así decirlo Bueno, va por rango El rango se distingue por tu armadura Eso creo que es un intermedio Ando fino eh, ando fino Echeme otros perros Comandante Detecto más actividad hostil al noreste Seisillo los distrairemos desde tierra Nos reuniremos con ustedes en la estación Como soy nuevo, me mandan a hacer todo Nomos 3, solicito transporte aéreo Ah, aquí está el carito que yo soy yo A trabajar nomos En la memoria Súbanse banda, súbanse Vámonos a la playa Vámonos a la playa, recuerdo La salida de la playa Con la flota de la universidad Saludos a Edgar Arturo, Salamanca Floriano, Miguel Jorges Jorges Temetates Aleja Temepa Y... ¿Qué me falta? O sea, no quiero olvidar a nadie Ah, a Gamaliel Ah, a Gamaliel, sí, también a Gamaliel La mataloma Vamos a ver si Sí, vale la pena sacar mi necesidad de conducir Ay, ya mató de valeo madre Suerte, suerte, suerte Oh no, reiki, reiki Ahí ¿Dónde cae yo? Ah, aquí hay otro carrito Ah, ya me cae otro Valeo Eso es Alistoplasma ¡Detienes en la vida! Bueno, poco menos Había una elite Creo que este más El rango más bajo No estoy agarrando al que yo estaba acá Ahí tenemos presión Eh... ¿Y ahora para dónde? Jefe, tenemos una señal de emergencia Nuevo, que otro carro estacional Me de y tres Charlie 6 ¿Me recibe alguien? ¿Cuál se va anda? ¡Vámonos, banda! ¡Súbanse! Los soldados Vámonos 6 Hay que encontrar el origen de la señal de emergencia No quiero faltarle al respeto Pero hay cosas más importantes que buscar Que a descarriados Nosotros no abandonamos a nadie Si ves a esos soldados, avísame Ay El líder Nobu Están atacando a posibles fuerzas aliadas Al sur de su posición Cambio Nos atacan Repito Mayday Mayday 3 Charlie 6 El Covenant nos está atacando Me ha tenido No puedo mantener la posición No, que encuentro otra Siete balas Siete balas Buah Estos botos siempre se andan bajando Súbete Coño Nomás espérenme ahí ya No tiene ni ventanas Como para decir que lo dejo encerrado Se acerca un transporte enemigo ¡Atención! Vamos por acá creo Gira, gira ¡Ah, mierda! Están aquí ¡Venga, el poder de la familia! Granadita creo que voy a lanzar Vamos a ver Aquí me quedó Aquí hay otro Creo que vienen más Y creo que aquí vienen armas Ahora la DMR, buena ¿Ya acabó? No, venían más, ¿no? Buah, quedaba ese wey Tengo contacto visual con naves de descenso Covenant Transporte de evacuación Maté la distancia Defiende la posición Despeja una zona de aterrizaje Spartan Ah, sí, ya vienen más Siquita de la roca Lo sabemos Si no me muevo no me ven Vamos a sacarlo de aquí O según esa es la teoría Cuidado, se acerca una nave de descenso enemiga Sí, ya la vi Esta es justo arriba de mí La herradita Ah, hay una herida mía Esta también es alto rango Por su armadura Y por su color Naranja Se va por acá Suicidas, suicidas Otra nave, guua Aquí la Dremil puede salir seguramente Cuidado, anda Ah, estos Grunt tienen casco Es que ahora tiro a la cabeza, uno para quitarle el casco y otro para rematar Vale Vale, le dio al chiquito Otra oportunidad Vale, le dio al muerto Otra oportunidad Ahora sí, ya la tendré la vencida Vamos a hacer otro sesida Adiós Buah, soy pésimo con el de plasma Creo que ya como Necesito munición Ahí está Zona de aterrizaje despejada Adelante con la evacuación Afirmativo, transporte en camino Choder, vamos a la casa Buah, buen paseo Informa Estamos en la estación La puerta está cerrada Han soldado el mecanismo Yo no fui Activaré la torcha y la cortaré Ahora ya está Tardaré un poco Sale pues Bien Vamos hacia su posición Vamos hacia su posición Y nos acercamos a la estación Buah, aquí están los yacars Eso se les decía Son unos chiquitos flacuchos Como yo con la espuja Ah, estábamos descansando Ah, chingada Vale, puede atortar ya Ya me he extorsionado Desde que llegué Me acabó tan las balas Ah, no le doy en la pinche mano Que se joda Otro logro, no sé de qué Claro, aquí otro logro Creo que aquí había armas No me acuerdo Vamos a hacer aquí Ah, vienen más Tienen cero balas Tienen cero balas Sí, recuerdo que aquí había armas Voy a ver si me quedó dentro Tienen cero balas Tienen cero balas Tienen cero balas A ver Lento Era así Me mataron unos cuantos jóvenes Otros enanos Otros enanos Otros enanos Otros enanos Otros enanos A ver si puedo hacer una cero Tiene cero balas Ah, no me salió A ver este Ay, ya se murió No me salió Tiene cero balas No me salió 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 Tiene cero balas Otros enanos A ver, hay un muerto. Me denato. Ay, no me cae. ¿Por qué no sale? Si lo dejo prende en agua. Está volador. Listo, adentro. Mierda, suicida, mierda. Vamos, vamos, vamos. Ah, se me caga. Vamos a hacer la expectativa. Abre la puerta. La anadita por ahí. Cierra acá, cierra. Tiene recursos enemigos. Está bien. Tranquilo, yo te cubro la espalda. Creo que yo estoy cubriéndole la espalda a todos ustedes. Eso creo yo, en mi humilde opinión. ¿Dónde? 6, registra el cuerpo. Vale, damos la cinemática. ¿Y el resto de tu unidad? Nos separamos. No creo que ellos... Por radio sonaba mal. Bien, Cabo. Tranquilo. Te conseguiremos un cirujano de campo. ¡Mierda! Daño por plasma. Encontré algo. Me lo llevo, 6. No es cosa tuya. Por aquí hay una vida. Perdóname la vida, Cat. Fuera. La tuya, por si acaso. No, vamos. ¡Yo y me! Jorge, la tengo. Quédate quieta y te soltaré. Me... Estén. El rey... El rey... El rey... ¡Sanguelo, sanguelo, salgo así! Acaba de pasar un tango, permiso para perseguirlo Negativo, quédate en la entrada Dos, ocúpate de ella Cinco y seis, dejen libre la salida Ah, cinco es forza Saludos de petate Esta no me gusta La de Mera es Dios A ver si lo podemos matar a Mera Se moría, creo que sin granito por aquí Wow, qué bueno Repito En heroico legendario, todas estas balas ya me hubieran matado Creo que van a ser nada también Por si era libre ¿Por qué eran dos? Maté uno pero creo que falta otro Losanguelio Sácalos, yo te cubro Dale, ahora sí, pero cúbreme Eh, un premio Ay, bien, estoy pegado Buena Sí, pues podría acabar la misión pero creo que quiero matar a este Vale, ya está Ya sí, creo que percibe la botón sacada Palabra número 5 Blancos neutrales Excelente ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Me tapa la luz, comandante Eso no me enseñaron en la escuela Averigua qué sabe ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? Bueno, en el siguiente episodio banda ¿Por qué lo harías? Aprendiendo idiomas con Jorge El grandote a veces olvida lo que es Acaba de perder a su padre No, no, necesita cabrón Necesita tratamiento psiquiátrico No es la única Cállense los dos Ayúdale a levantarse El cuerpo se queda Gracias, señor Señal Es irregular pero funciona Me gusta Mejor no hay que tocar nada Para no cortocircuitar este sitio Bueno, creo que acabamos de ir Apenas los recibo ¿Cuál es su situación? Cambio Coronel, aquí no voluno No hay rebeldes El Covenant está en Reach ¿Recibido? Repita, no voluno ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo Es el plan de invierno Que Dios nos ayude Que Anubis nos proteja Pues bueno, gente Llegamos al final del primer episodio De la campaña de Healerich Gracias a todos los que entraron a ver el video A los que se quedaron Saludos a mis colegas Y pues Próximamente Capítulo 2 Recuerden Inscribirse en el Halo Waypoint Para poder ser seleccionado En la beta de Multiplayer de Halo Infinite Que comienza el 25 de septiembre Así que banda Aprovechen Regítrense Halo Waypoint Y que pasen Los enfrentemos En unos tiritos por ahí Y pues Sin más que agregar Nos vemos Espartans Y que pasen No 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 Gracias.